hola mi gente activa un saludo cordial de tu entrenador marcelo y bienvenidos a mi clase de educación nutricional en esta clase te enseñaré que no es necesario que te sometas a dietas estrictas oa que dejes de comer los alimentos que tanto te gustan para bajar de peso pero si lo que debes aprender es a cómo los nutrientes funcionan en tu cuerpo y cómo crear hábitos alimenticios más saludables para obtener mejores resultados esta clase es de acerca de una hora de largo contiene 20 lecturas y aquí aprenderás acerca de los macronutrientes y sus beneficios como son los carbohidratos las proteínas las grasas buenas y el agua por ejemplo cómo deberías dividir tu plato para obtener todos los nutrientes que tu cuerpo necesita cómo controlar el ataque de hambre feroz como bajar de peso desde el supermercado el tiempo el tiempo de la comida de la hora de que comemos es mucho más importante que la comida misma y también para no olvidarnos los peores enemigos de tu cintura hay un hay un tema que es muy 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 solicitado últimamente que son los suplementos yo te dejaré saber de los suplementos los beneficios y las contras y mucho mucho más entonces no sigas esperando y comencemos con la primera lectura ya mismo